Reloj Esta noche Para vivir Nuestro amor Y tu tic-tac Me recuerda Mi irremediable dolor Reloj No marques Las horas Porque mi vida Se afana Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Haz esta noche Perpetua Para que nunca Se vaya de mi Para que nunca Amarezca No más Nos queda esta noche Para vivir Nuestro amor Y tu tic-tac Me recuerda Mi irremediable dolor Reloj No marques Las horas Porque mi vida Porque mi vida Se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor Y tú Ni un auto No marques Ah Ch���selo No marques Gracias por ver el video.